Hoy en el día en 30 Hola hola, si, hace dos horas que me tenés en línea Ok, espero Siempre que llamo para hacer un reclamo me pasa lo mismo ¿Hay alguna otra opción? En general al tope de los reclamos están los servicios de telefonía Tanto fija como móvil Si, generalmente de celulares Municipalidad más que todo Ah, los servicios municipales Limpieza, alumbrado público, viste, los espacios verdes Y las respuestas que recibís, ¿qué onda? ¿Cuánto tiempo tardan en darte alguna solución? Paga y después reclame Aquí comienza el día en 30 El programa que miran hasta los perros Así es, muy buenos días Muy buenas noches En realidad arrancamos otro programa el día en 30 Hoy te voy a estar acompañando yo porque Nacho es guiopapá el lunes Seguramente Javier Ciño ya también lo comentó Así que le damos un beso grande a Sol, a Isabela Y a Nacho que están seguramente cómodos en casa con este día espantoso que tenemos hoy Pero no importa, nosotros acá firmes para acompañarte Y hoy me toca a mí Así que espero que mis compañeros, los apoyadores de Casa Bones Están firmes acá para hacerme el aguante porque solita hay que remarla Pero bueno, le vamos a poner onda ¿Viste algo de lo que vamos a estar compartiendo con vos? Así que nos metemos de lleno ya, si querés, en las voces del día Para ver qué fue lo que pasó en la jornada de hoy, mirá Friar, juntando a la mejor gente alrededor de la mejor carne Nosotros creemos que no hay lucha efectiva contra las bandas criminales Si no se actúa en conjunto Estamos mirando con preocupación la actuación de los fiscales federales en la provincia de Santa Fe El recurso de hoy es un recurso contra el auto de procesamiento y prisión preventiva Que con el doctor Pierri entendemos que el fundamento del mismo disentimos con el magistrado Bueno, en esta ocasión tenemos 91 localidades que van a participar de la primaria provincial Así que tenemos esa cantidad de boletas para entregar en el día de la fecha Y además en algunas localidades por la cantidad de listas presentadas tuvimos que volver al tamaño 3 también Además de en Santa Fe y Rosario Tenemos otras localidades con este tamaño de boleta Como por ejemplo Rafaela, Reconquista, Rincón Así que bueno, tenemos varios modelos para que después vean y retiren los apoderados Ya no el sexo está atado a un cromosoma o a un órgano genital con el cual uno nace Sino que el género, digamos, el género es una elección sociosubjetiva Y eso, y que esto sea aceptado y protegido por el Estado es fabuloso Nosotros por todos los medios buscaremos repetir el partido que hicimos en Rosario Y está claro que siempre tomaremos los recaudos necesarios para evitar que las individualidades del Mineiro Tengan la menor preponderancia posible dentro del partido Bien, ahí pasaron las voces del día Cosas que fueron sucediendo durante la jornada y que los diferentes medios captaron Hoy nosotros te contamos esto En minutos nada más también vamos a estar viendo seguramente el partido que se viene Entre Ñuble y Mineiro Así que seguramente estás ahí también expectante con este tema Ahora nosotros abrimos la ventana para ver qué pasa afuera En esta jornada fea La verdad, si te tengo que decir a mi criterio Como diría la Jelinek, horrible Ayer ya arrancó una jornada complicada Lluviosa, fresca Parece ser que se va a mantener así la jornada en lo que resta del día Para mañana también probablemente continuemos con climas bajos y con lloviznas Ahí tenemos también nuestro Facebook para que vos te puedas comunicar Con nosotros dejarnos tu mensaje O ver toda la información y todos los informes que compartimos con vos Como el que vamos a ver en minutitos Ahora nada más